Bueno, en esta grabación voy a explicar cómo se resuelve una ecuación con términos racionales, como la que tenemos aquí en este enunciado. Vamos a resolverla reduciendo a común denominador, entendiendo por común denominador un múltiplo común del conjunto de denominadores. Eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, x menos 1 es un polinomio primo, porque no puede descomponerse en otros polinomios más de menor grado. x más 1 también. Y x al cuadrado menos 1, por la identidad notable, suma por diferencia, diferencia de los cuadrados, es igual a x menos 1 por x más 1. Entonces, a partir de esta factorización de los polinomios, podemos buscar el mínimo común múltiplo de x menos 1, de x más 1 y de x al cuadrado más 1. Y evidentemente, por la regla de los factores, vemos que es x menos 1 por x más 1, es decir, es x al cuadrado menos 1. Entonces, vamos a multiplicar los dos miembros de la ecuación, para transformarla en una ecuación polinómica, por el mínimo común múltiplo. Multiplicamos los dos miembros de la ecuación, por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Muy bien, entonces hay que multiplicar por x menos 1, por x más 1, el término 3 partido por x menos 1. El término x partido por x menos 1, habrá que multiplicarlo por lo mismo. Y veremos, en seguida, que vamos a obtener una simplificación de la ecuación, que se nos va a transformar en una ecuación polinómica, con términos polinómicos. Esta es la idea, que seguimos siempre con las ecuaciones que tienen términos racionales. Entonces, démonos cuenta de que x más 1 partido por x... De que x menos 1 partido por x menos 1 es 1. x más 1 partido por x más 1 es 1, se cancelan también. Y x menos 1 por x más 1 partido por x al cuadrado menos 1, que viene a ser lo mismo que x menos 1 por x más 1, también es 1. Entonces me queda que x más 1 por 3, que ya lo pongo a la izquierda para que se lea más fácilmente, por x por x menos 1, tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, desarrollando, obtenemos esta ecuación polinómica de segundo grado. Agrupando los términos semejantes, nos queda x al cuadrado más 2x más 2. Entonces, aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, pues esto nos queda igual a menos 2, que es la b, el valor de b, más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 veces 2 por 1. 2 es c y 1 es el coeficiente del término de grado 2 y dividido entre 2 por 1. Esto es menos 2 más o bien menos raíz cuadrada de 4 menos 8 partido por 2. Esto es menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 8, menos 4, partido por 2. Pero la raíz de menos 4 no es un número real. Así que eso quiere decir que las soluciones de la ecuación tampoco son números reales. Por lo tanto, diremos que esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales. Si no hubiese sido así, si el discriminante de la raíz cuadrada hubiese sido positivo, tendría dos valores como solución. Formarían parte de la solución dos valores distintos, dos números reales distintos. Bueno, pues esto es todo y espero que se haya entendido. Practicad con ejercicios similares y sobre todo cuando obtengáis una solución que conste de números reales, comprobad que lo que habéis obtenido es correcto sustituyendo estos valores en la ecuación original y viendo que satisfacen la igualdad numérica. Bueno, pues hasta la próxima.